La Universidad Católica de la Hiencia San Vicente Mártir, a través de su grado en filosofía online, ofrece una respuesta integral a los grandes desafíos del momento presente que tienen un calado económico, social, político, religioso, cultural en definitiva, de primera magnitud. No podemos estar ajenos a una realidad que nos circunda y una realidad compleja como pocas. El grado en filosofía online permite llegar a todos, permite que estudiantes universitarios de las más diversas nacionalidades puedan cursarlo. En la actualidad contamos con estudiantes de cuatro continentes distintos. ¿Y por qué? Pues porque la antropología, la ética, la metafísica, la lógica siguen ayudando a enfocar con espíritu crítico los grandes desafíos de nuestro tiempo. Estamos convencidos que la filosofía debe seguir siendo ese saber de utilidades, ese saber regio, ese saber arquitectónico que ayuda a integrar los conocimientos dispersos, los fragmentarios de nuestro tiempo. La filosofía va a seguir siendo una auténtica apuesta en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martín. Queremos llegar a todos.